Vía creativa es un ciclo de charlas que este es su segundo año. Está pensado para proponerle y mostrarle a los alumnos y al público en general invitados que están involucrados y destacan en los rubros de tanto de animación como en ilustración, como en la industria del videojuego y de la animación. Entonces para que con su experiencia laboral puedan darle a los invitados, a los asistentes perspectivas respecto a diferentes enfoques y alternativas que ellos pueden hacer una vez que salgan al mercado. Mostrarle a los chiquillos rápidamente cuál era el proceso, cuáles eran las etapas que había que cumplir para poder hacer el guión y después de cómo uno podía de alguna manera tratar de conseguir trabajo haciendo guiones. Mi base viene de la universidad, yo estudié acá también en la Universidad del Pacífico y estudié comunicación multimedia y ahí uno ve guiones audiovisuales y guiones de multimedia que le da la base para poder crear guiones en el futuro, pero ahí uno se especializa. Hay un gran boom de los juegos móviles hoy en día. Es cosa de que veas a los más chicos que juegan títulos como Candy Crush, como Angry Birds. Son muy, muy famosos y muy accesibles estos juegos, lo que ha permitido que antes, por ejemplo, los videojuegos se limitaban a PC y consola, pero ahora todo el mundo tiene un celular. Me gusta el público de la universidad. Los chicos de acá son más clever que en otras universidades, están más interesados en la charla. Por eso las preguntas que salen son mejores también. He hecho charlas en otras universidades o instituciones y la mayoría de las veces la gente se queda callada, nos pregunta mucho, pero acá el público es súper cálido, o sea, lo recibe súper bien y hace súper buenas preguntas.